Trio Los Duques Vale más un buen amor Que mil costales de oro De tener un amor que me hiciera valer Es un talento que ya tenemos, es algo que Dios puso en nosotros, entonces no ha habido ninguna dificultad para cantar, más bien nos gusta mucho. Yo siento que la música es porque la llevamos en el corazón, porque basados los años, si nos ponemos a vernos de nuestros antepasados, tenemos familia de músicos, muchos, muchos familiares que son músicos. Tal vez es un don que Dios nos da, por tal vez no hacer nuestros trabajos, nos dedicamos a la música y la traemos en la sangre, entonces yo pienso que por ahí. Diferencia porque el rincón tiene menos que el olvido Ellos son tres hermanos, amantes de la música y de los instrumentos. También los tres tienen problemas con la vista. Ellos son Luis Fernando Castro, 51 años de edad, José Francisco, 50 años y Alberto Castro, 46 años. ¿Cómo surgió este grupo? El nombre de los duques por aquel programa de televisión que se llama Los Duques de Hazard, hace muchos años. Se formó cuando estaba mi padre, que tiene siete años de haber fallecido, se formó el trío Los Duques con él. A lo largo de la trayectoria del trío, pues hemos trabajado dentro del cantón, fuera del cantón y también fuera del país. Ya tiene 32 años de existencia. Soy integrante del trío Los Duques hace siete años, voy a cumplir ocho años. Yo integré el trío Los Duques después de que mi señor padre falleció. Sí, sí cantaba con Los Duques anteriormente, pero en ocasiones. Era cuando mi hermano tenía que ir a cantar en el conjunto y había que relevarlo porque dejaba un espacio. Entonces, el que cubría ese día de serenata era un servidor. ¿Cómo hacen con los ensayos? Los ensayos prácticamente son pocos o casi nada, porque el trío frecuentemente está cantando. Entonces, cada serenata que tenemos, como es con mucha frecuencia, cada serenata es prácticamente un ensayo. Los ensayos prácticamente no se dan porque las serenatas son muy seguidas. Trabajamos todo tipo de música y en lo que son instrumentos, trabajamos guitarra, requinto, acordeón y trabajamos en tres voces. El trabajar unidos como hermanos es una gran satisfacción para ellos. Sí, es bonito, son experiencias bonitas, hay más compañerismo, digamos, no hay que andar buscando, digamos, personas distintas al grupo. Y como todos estamos aquí, todos tenemos el equipito, todos tenemos el prashash. ¿Económicamente les va bien? Eso es por temporadas. A veces hay tiempitos bajos, hay tiempitos altos. Si usted desea contactarlos, puede llamar al número telefónico 2771-9361. Trio Los Duques